Señor, deja que diga la gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce, cuya masa melló de tantos yelmos y escudos la osadía. Oh, caballeros tigres, oh, caballeros águilas, os traigo mis canciones, oh, enorme raza de bronce, te traigo mi alegría, del más querido de nuestros poetas, Amado Nero. Saludo con mucho respeto y aprecio al amigo Valdemar Chaqueco Reynoso, representante personal del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México. Saludo con todo el aprecio que las palabras pueden llevar al diputado Omar Ortega Álvarez. Señor, muchas gracias por su asistencia. A mi amigo Cristian Camposano Martínez, líder, muchas gracias. A la diputada local, nuestra diputada Anansi Nápoles Pacheco, diputada, le agradezco la atención. A nuestro amigo, vecino y diputado federal, David, David, muchas gracias, que gusto que nos acompañes. A la maestra Leticia Mejía, maestra, muchas gracias, mucho gusto en saludarle. A Viridiana Fuentes Cruz, agradecemos la presencia aquí en nuestro evento. A la maestra Lucy, maestra Lucy, muchas gracias, qué gusto poder saludarla. Saludo con mucho respeto a el señor Arnulfo Linares Noyola, expresidente y padre de nuestro amigo el doctor Linares. Saludo de la misma forma, al licenciado Mario Salazar Dimas, señor, agradecemos su presencia. Al licenciado Juan Álvarez Reyes, qué gusto que nos acompañe, señor. Al profe Mauricio, mucho, muchas gracias, qué gusto saludarte. Al señor Arnulfo Gómez Barrón, muchas gracias, señor, por su presencia. Al amigo y presidente vecino de Marinalco, señor, qué gusto que esté con nosotros. Alcalde Roberto Cabáñez, muchas gracias. Aprovecho también para saludar a Talis, la síndico de Mali. Talis, gracias por acompañarnos. Saludo con el mismo respeto y entusiasmo a la licenciada Vanessa Linares Cetina. Vane, gracias por tu presencia. Saludo de la misma forma a la síndico municipal, a doña Laura Hernández Saturniño. Al primer regidor, amigo, licenciado Héctor Daniel Hernández Sánchez. A la segunda regidora, a la ciudadana Enriqueta Ibarra Martínez. Al profe Marcos, que no está, pero les mandamos acá en la distancia, a la cuarta regidora, mi amiga Jenny. Jenny, muchas gracias. Amado Tomás, Maribel Ramírez. Por supuesto, Silvano Nava, líder. Un gran equipo contigo, señor. Al amigo Rafael Amador, Rafa. Margarito Vázquez, señor, qué gusto hacer equipo con usted. A la ciudadana Margarita Josefina Cruz, doña José. A sus órdenes, como siempre. Pero de manera muy significativa y especial, saludo a todos y cada uno de los delegados, de los ciudadanos y de todos los que alcanzan mi voz a escuchar y llegarles. Y que reiteramos, el asunto de la pandemia ha hecho que solo estén los delegados, los delegados de cada una de las demarcaciones y, por supuesto, los invitados que nos honran con su presencia. A todos y cada uno de ustedes, mi reconocimiento y gratitud hoy y siempre. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este, su municipio, el municipio de Ocuila. Es un orgullo para todos nosotros el contar con su presencia. Pueblo de Ocuila, es raro, pero hoy me sobran las palabras para describir el enorme orgullo que desborda en este momento en mí. El cúmulo de emociones que embargan mi ser por tener el alto honor de dirigirme a ustedes en este acto conmemorativo. 150 años es un número que se lee con facilidad. Pero si juntos, en este momento, alrededor de ustedes, hubiesen las personas que les antecedieron en los tiempos, habrían reunido aquí, alrededor de cada uno de nosotros, seis generaciones. Es decir, 62 familiares en línea directa y, en consecuencia, esta explanada sería insuficiente para albergarnos a todos. Pero, más importante que eso, descubriríamos que todos, sin excepción, comparten ancestros en común, conectados con estirpes profundas, derivado de cada uno de los árboles genealógicos. Y que, por tanto, somos familia, la gran familia ocuilense. Y quiero hacer énfasis en esto. Acabo de decir, somos familia, la gran familia ocuilense. Porque un hombre no es de donde nace, sino donde forja el carácter, donde construye raíces, en fin, de donde trabaja y empeña el alma y el corazón. Y en mi caso, la fortuna me trajo a esta hermosa tierra, donde no sólo encontré mi vocación y mi destino, sino lo más valioso de todo el universo. Encontré amigos y familia. Aquí, conocí el trabajo duro y honrado, la amistad franca, la mano generosa, el hombre solidario. Conocí también el amor y su fruto, la promesa de una generación por venir para la grandeza de este municipio. Por ahí andaban mis dos chamacos. Celebrar la erección de nuestro municipio es celebrar una identidad prehispánica, sellada, sellada por la sangre, por la vida, por la grandeza de ser mexicanos, mexiquenses y por supuesto, de ser ocuilenses. Celebrar a Ocuila es reconocer el trabajo y las aportaciones de cada uno de nosotros. es reconocer y retomar los momentos de alegría, de luto, de tragedias, pero de librar batallas que juntos hemos vencido. En este aniversario es necesario recordar que somos un pueblo al que podrá simbrar los cimientos, pero nunca podrá vencernos, porque de los escombros sacamos energías, de las caídas nuestras fortalezas y de nuestros prójimos la decidida resolución de levantarnos y salir adelante, de reconstruirnos cada día. La de Ocuila es la historia de un pueblo digno, honrado, decidido, de un pueblo que ha probado en los episodios más emblemáticos de nuestra historia. La tradición nuestra es la tradición agrarista de Emiliano Zapata, Genovevo de la O y de Gildardo Magaña, de la lucha constante y del carácter revolucionario. Para muestra, lo digo, es el más brillante de nuestro municipio, el general Rafael Castillo Bobadilla, a quien se le concedió la condecoración del mérito revolucionario y la orden de la Legión de Honor Mexicano. Altos galardones militares, por su servicio a la patria. Prestamos nuestro más sentido reconocimiento a este general, porque fue un emblemático oculense, un emblemático mexiquense y un distinguido mexicano. Perteneció a las filas de Emiliano Zapata. Las acciones de combate asignadas en su expediente, su liderazgo y la forma en que contagió el fervor revolucionario en nuestro municipio y sus alrededores, le han dado un lugar de honor en la historia patria y en nuestro municipio. La nuestra es una historia de tradición, de profunda espiritualidad, de exquisitos sabores, olores y colores. La de una tierra viva y de plena riqueza que nos comprometemos a seguir y cuidar. Este 150 aniversario de elección de nuestro municipio es un momento para celebrar, para reencontrarnos como hijos de una misma tierra. Es momento también de una profunda reflexión, de honrar a quienes ya nos encuentran con nosotros en esta muy significativa ceremonia. A todos nuestros vecinos, amigos, familiares que en estos meses tan complicados han dejado un profundo vacío en nuestras vidas. En un acto de justicia quiero hacer un enfático reconocimiento a la fuerza que moviliza esta administración. A los servidores públicos de nuestro ayuntamiento. En esta pandemia han demostrado estar a la altura de las circunstancias. Su entrega, compromiso y constancia es un acto profundo de honorabilidad. en toda, en toda esta pandemia, esta administración no ha parado. Como decía el doctor Linares, no se han rajado. Se han mantenido los servicios públicos, la seguridad, protección civil, salud y todas y cada una de las áreas fundamentales para servirle a la ciudadanía. A pesar del riesgo, a pesar de los contagios que hemos registrado y a pesar aún de la sensible pérdida que sufrimos en nuestro organismo de agua y saneamiento, este ayuntamiento ha estado en la línea de fuego para dar esta lucha que nos compete a todos, la que asumimos con convicción y compromiso. Si Ocuilan es grande, lo es por su gente. Si esta administración lo es, lo es por sus trabajadores. Al pueblo de Ocuilan, a mis queridos y cada uno de los delegados. Su solidaridad ha sido fundamental para luchar contra esta pandemia. Su respaldo a todas las iniciativas que hemos encabezado para reducir los contagios y para prevenir la propagación han sido determinantes. Pero no podemos desfallecer en este esfuerzo. Debemos mantenernos atentos. Debemos seguir diciéndole a nuestra gente que cuidándose, nos cuidan a todos. Es momento, amigos míos, de congratularnos y reconocer también a quienes sirvieron antes de nosotros. A quienes dedicaron su vida al engrandecimiento de nuestro municipio. A todos los alcaldes que me antecedieron. Los tres, por supuesto, aquí presentes. Por su constancia, entrega y trabajo, gente como Cresencio Abundis Figueroa, a quien le tocó encabezar la más importante modernización de nuestro municipio. Sin duda, volveré a referirme al general Rafael Castillo Bobadilla, quien siendo presidente municipal mantuvo correspondencia con el gran general Lázaro Cárdenas del Río y materializó para nuestro municipio la promesa más sentida de la revolución mexicana, la que todos hemos gritado en las palabras de Zapata, tierra y libertad para cada uno de nosotros. Ese momento de profunda transformación que vivió en esa época. Se asemeja mucho a la que vivimos ahora. Acudamos al llamado histórico para movilizar todas las fuerzas progresistas de nuestro país y alcanzar la tan necesaria transformación de nuestro pueblo, de nuestro estado y, por supuesto, de nuestro municipio. Quiero hacer un especial reconocimiento a mi muy entrañable amigo, el doctor Félix Alberto Linares González. Su memoria vive en quienes lo recordamos con el afecto que sólo él pudo provocar. Su legado vive y respira en cada una de las acciones que encabezamos en esta administración. Convencido estoy que en este momento, en esta plaza, él se encuentra, se encuentra con nosotros. La suya, señor, es una obra inconclusa que nos comprometemos a honrar y en terminarla. En los próximos ciento cincuenta años, cuando nuestros tataranietos se encuentren en esta explanada celebrando el trescientos aniversario de la elección de nuestro municipio y nuestro tiempo sea una anotación en la reseña que aquí se lea, como la que acaba de leer el secretario del ayuntamiento, cuando nuestra memoria se limite a las líneas que la historia juzgue concedernos, se dirá que en esta generación que hoy presentamos, logró vencer la adversidad y con ella la pandemia. Logró sobreponerse al cataclismo y logró sentar las bases para que las generaciones que no sucedan, hagan de Oculan el municipio que cada uno de nosotros nos merecemos. Nos une el pasado glorioso, una cultura milenaria que vio en esta tierra un lugar digno para los dioses, un lugar que vio desfilar a los guerreros jaguar y águilas, los más grandes de su época, un lugar glorioso donde los oculenses lo debemos seguir forjando. En fin, Oculan, un municipio de tradición y de gloria, donde seguiremos trabajando porque, lo dice nuestro señor gobernador, es momento de reivindicar la política y el liderazgo al servicio de los demás. O como lo dice nuestro presidente de la república, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. O en palabras de su amigo y servidor, el servirle a Oculan es el más alto honor que la vida me ha delegado y lo vamos a seguir cumpliendo con los más altos estándares de servicio, es decir, lo vamos a cumplir como lo hacen los oculenses. Viva la dignidad, viva Oculan, viva su historia. Muchas gracias. Para continuar con este magno evento Gracias. Gracias.